La historia de Emilio llega los jueves con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hoy vamos a una gruta, sí, a una gruta de la leche. Emilio, cuéntanos. ¿Cómo estás, mi querida Fer? Saludos a todos. Y bueno, sí, fíjate que esta historia me encantó. Es una historia que podremos tener creencias, fe, pues tener conocimiento de la religión o no, nos gustará o no. Pero bueno, cada quien puede tomar sus propias conclusiones y hacer sus propias conclusiones. Lo que sí es que la gruta de la leche, que data de la época de 1870, pero la importancia de este sitio se remonta a una época mucho más atrás, a la época bíblica. Y es que cerca de la Basílica de Natividad, allá en Belén, a unos 200 metros, se encuentra una pequeña capilla con un gran significado. ¿Cuál es este significado? Es parte de la historia que se presenta en la época, como les digo, en la época bíblica. Según el Evangelio de San Mateo en el siglo VI, un ángel se le aparece en sueños a José y es cuando le dice que se lleve a María y al niño Jesús fuera o que huyeran a Egipto fuera porque iba a haber una masacre, la famosa masacre de los inocentes. Herodes quería asesinar al niño Jesús y entonces es cuando le pide a la Sagrada Familia que se vaya de ese lugar, que se escondan y que no salgan hasta que pase la masacre. Entonces, José, haciendo obediencia en este sueño de donde se le aparece el ángel, hace la escapada de Belén, entonces se va a Egipto y en el camino se encuentran una cueva y se meten para resguardarse. Esta cueva es donde se esconden en este lugar y entonces la Virgen o María está amamantando al pequeño Jesús cuando de repente una gota de leche se le cae ahí en la gruta, cae en el suelo que además es una piedra rojiza toda la gruta y en ese momento se tiñe de blanco, un blanco tiza toda la gruta. Por eso esta gruta o esta cueva tiene una representación bíblica muy importante porque precisamente es hasta ahí a donde llegan peregrinaciones, donde llegan muchas personas, sobre todo mujeres, matrimonios, en el caso por ejemplo de las mujeres que van a ver a la Virgen, a la Virgen de la leche para pedirle que nunca les falte leche en el momento que están en la lactancia, que están amamantando y la Virgen concede este milagro. Pero hay uno más grande, este milagro que es el hecho de que van matrimonios, mujeres que no han podido tener bebés, que tienen problemas de infertilidad, que se enfrentan a la situación en la cual evidentemente han hecho varios intentos y no han podido procrear. Y entonces el milagro más demandado, más pedido, más rezado, es precisamente que la Virgen de la leche les pueda dar un hijo. Se dice que tomar una bebida que contenga lo que ahí se llama leche en polvo, que se muele de la piedra caliza y ofrecer una oración especial a María, puede curar los problemas de salud, especialmente hablando de la cuestión de infertilidad. Muchos, muchos cristianos, muchos musulmanes que han estado allí, tienen sus propias historias y las van contando y van diciendo cómo se ha dado precisamente este recinto en cuanto a la llegada de muchísimas mujeres o muchísimos visitantes que van precisamente buscando este milagro en la Gruta de la Leche. Y los poderes que se podrían generar en el hecho de tomar esta leche en polvo. Pero también hay decenas de mujeres de diferentes nacionalidades que han dejado en la Gruta fotos como prueba o cartas de que efectivamente la Virgen les ha hecho el milagro y que ahí dicen, pues milagro, mi milagro ya respira. En algún momento ya lo tuvimos. En promedio dicen que se recogen unos 600 milagros por año. Desafortunadamente hay un problema también que se ha presentado en esta Gruta de la Leche, el hecho de que muchos visitantes van a ver a la Virgen, están allí, pero arrancan los pedazos de piedra de esta piedra que están en la Gruta y han hecho incluso agujeros muy grandes pidiéndoles que no lo hagan porque se llevan este supuesto polvo en casa. De hecho, hay personas que han intentado, han sido detenidas porque era arrancar pedazos grandes de esta piedra y llevarse el polvo a casa. Pero aún con todo esto y cualquiera que sea sus creencias, la visita a la Gruta se presenta en una reflexión espiritual al estar frente a una imagen que irradia poder femenino, un gran amor maternal y lo que representa para muchas personas que han llegado hasta allí de visita, que han podido estar presente ante esta figura de la Virgen y que han pedido con devoción a la Señora de la Leche el don de sanación de los problemas maternos. Son las cosas que de alguna manera hacen la gente que cree en estos milagros, que puede creer que existe este milagro. Y conservar, voy a decir cuál es la hojita que te venden, cuando te venden un polvito y te venden el polvito con una hojita, con unas piedritas, y ahí en la hojita vienen unas instrucciones. Estas instrucciones precisamente para que vayas haciendo el preparado y cómo tienes que hacerlo para que se te dé el milagro. Conservar un pequeño pedazo de la piedra en caso de que se acabe el polvo. De este modo podrán todavía continuar la devoción teniendo la piedra en mano. El resto de las piedras se reduce en polvo un poquito cada vez que se necesite usando la punta de un alfiler. O sea, quiere decir que es así una nada, que le tienes que echar al agua para que hagas tu preparado de leche en polvo y te lo tomes. Luego, ya que lo mezclas, ya te lo tomas. El beber, el preparado, la esposa y el marido juntos. Si son católicos, recen el tercer misterio gozoso de Santo Rosario, el nacimiento de Jesús en Belén. Un Padre Nuestro, diez Aves Marías, pidiendo a la Virgen de la Gruta de la Leche que interceda al Señor para que sane sus enfermedades y así puedan tener hijos. Practicar esta devoción cada día para que el niño nazca. Si marido y mujer no fueran católicos, rezar simplemente la Virgen, regresarle a la Virgen para que sean sanados. Si el marido no quisiera practicar esta devoción, lo haga solamente la mujer. Si con ayuda de esta devoción se recibe el don de un bebé, se le ruega gentilmente que nos envíen una fotografía a la familia con el neonato y adjunto un testimonio escrito del milagro ocurrido. De este modo podremos sumarla a la colección de los niños milagros. Le pedimos también que recuerden en sus oraciones a los cónyuges que están practicando esta devoción y estén seguros que ellos también lo hacen por ustedes. Que el Señor con su divina mesirecoria y a través de la intercesión de Santa María Virgen de la Gruta de la Leche conceda a ustedes uno de sus pequeños milagros. Amén. Y pone hasta el final, no se puede practicar esta devoción para obtener sanación de otras enfermedades, solamente a cuestión de la infertilidad. Entonces, bueno, pues es... Vean la gruta, es una belleza. Es una belleza y la Virgen es también parte de lo que es... La Sagrada Familia. De la Sagrada Familia. Pero bueno, ¿por qué te traigo esta historia? Tú tienes un cuadro. Porque yo tengo una niña milagro. ¡Ándale! Yo tengo una niña milagro. ¿Te creí el cuadro? Dije, que no sé, es como el que tiene Emilio en la esquina de donde está el fantasma. El fantasma. Yo tengo una niña milagro, que además déjame decirles algo. Yo por ahí por el año 2008 caminábamos en una tienda de antigüedades y vimos este cuadro y lo compramos, pero nosotros no teníamos ni idea. Nosotros no teníamos ni idea de lo que realmente representaba el cuadro de la Virgen de la Leche. Entonces, cuando nosotros lo compramos, pues obvio, estábamos pasando por una situación bastante crítica por el tema precisamente de la infertilidad. Y entonces, bueno, sí puedo decir que al final de cuentas, por eso digo, habrá quienes crean, habrá quienes no crean, habrá quienes confíen, quienes no confíen. Nosotros confiamos sin saber siquiera que se trataba precisamente de una historia, que había una historia muy grande detrás de todo esto, que es precisamente el hecho de conocer a la Virgen de la Leche y que nosotros, por cierto, el 12 de octubre... ¡Trajo el cuadro! El 12 de octubre, mi milagro... ¡No, no, no! ...está respirando y este es el cuadro. ¡Emilio! El 12 de octubre... Nació tu hija que les costó muchísimo trabajo poderla concebir. Aquí está. Y apenas su cumpleaños, el 12 de octubre... Fue el 12 de octubre que lo compartiste con nosotros. Por eso quería compartir esta historia hoy. Es el cuadro que tú compras y no te das cuenta que es de la Virgen de la Leche, como la historia que estás contando. Y entonces ahí es donde tu hija finalmente... Nosotros lo compramos en 2008, mi hija nace en el 2009. ¡Ay, no, Emilio! De veras, unos meses después de que... Bueno, pues un año. Sí, 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 un año. ¿Qué sientes al verlo? Es una emoción maravillosa para mí, es lo máximo, ¿no? Y te digo, es algo que comparto. Porque te digo, no sé si a lo mejor las creencias... Cada quien puede decir sí, creo, no creo. A lo mejor recen con devoción o no lo hagan. Pero al final de cuentas, para mí, pues hoy hay un testimonio real. Digo, no lo he compartido en Belén, pero lo comparto hoy aquí en QTF. No, 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 no. Además, ver a Emilio con los ojitos llenos de lágrimas, bueno, me quiebra. ¿No? ¿Cómo ves? Fíjense qué bonita historia de la Virgen de la Leche, ¿no? De la Gruta de la Leche. ¿Y algún día irás? Por supuesto. Te digo, no conocía la historia. Ahora que conozco la historia y que me preguntabas, ¿a dónde te gustaría ir a Asia? Quiero ir ahí. Quiero estar frente, frente a frente, ¿no? ¿Qué vuelos tendrías que tomar? Pues yo creo que tendría que volar a Madrid primero y luego de allí hacia Jerusalén. ¿O también vía París? Vía París. ¿O Alemania? Prefiero París o Madrid. Sí, sí. No, sí, la ciudad. ¿No? Emilio, qué historia, de verdad. ¿Tu hija sabe esta historia? Más o menos. Cuéntasela, qué bonito. Porque de verdad no saben el trabajo que les costó Emilio embarazarse. ¿Qué tal? Diez años. ¿Diez años? Diez años. Haciendo y probando de todo y miren, bastó una virgencita de la leche. Encontrada en una tienda de antigüedades. En una tienda de antigüedades para lograrse. Yo sí creo en esas cosas. Yo sí creo de repente en unas coincidencias de la vida bellísimas. Sí, sí, sí. Que además te digo. Que es una bendición. Gracias por compartir, Emilio. Está precioso. Hoy yo creo que ha sido de tus historias una de mis favoritas. Gracias por ver el video.